El regreso a entrenamientos exigirá a los clubes adecuar sus instalaciones con el fin de garantizar la salud de los trabajadores, cuerpo técnico y personal de apoyo. Así lo dispone el protocolo de 71 páginas elaborado por la Di Mayor y la Federación de Fútbol que plantea un estricto cumplimiento de normas y hace un capítulo especial para el retorno a la actividad física con fines competitivos. Ya estamos gestionando, cotizando para en el momento en que nos den esa luz verde estemos ya listos. No de que nos cojan, de que nos dieron ya la autorización de empezar, sea en forma individual, después grupal y a la actividad normal, sino que cuando ya den este banderazo de luz verde ya estemos listos al 100% para toda la disposición de la labor. Nosotros ya con nuestro departamento de logística y de recursos humanos estamos ya haciendo toda esta gestión de lo que nos piden para que en el momento que nos digan al otro día ya estar al 100% con todo disponible y adecuado como lo piden y yo lo exigen. Las sedes deben seguir un riguroso proceso de limpieza y desinfección y cumplir con los siguientes requerimientos. Instalar una carpa en la entrada posterior al parqueadero de la sede deportiva para la toma de pruebas rápidas. Allí deben ubicar dos sillas y dos meses para el médico y la enfermera que tomarán las muestras a las personas que ingresen. De inmediato deben pasar a una cabina de desinfección. A la salida el plantel encontrará una pileta para limpiar la suera de los zapatos que además tiene lado manos portátil de activación por pedal con jabón líquido y toallas individuales. El protocolo establece que se debe garantizar la limpieza del cuarto de utilería, fisioterapia, los baños y los camerinos que cuenten con más de 10 duchas para que puedan entrar un máximo de 5 personas al tiempo. Si el camerino tiene menos de 10 duchas no se habilitará, asimismo los gimnasios de los equipos no son permitidos durante esta época. Estamos como haciendo las situaciones, quién la vamos a encargar, cuáles van a ser las anillas de ok que ya están establecidas, pero vamos a tener una vigilancia tanto institucional que nos toca, nosotros ya hemos nombrado como un vigía de logística para que esté revisando el cumplimiento de esos protocolos, pero nosotros como tal, nosotros tenemos en un 95% adecuada la sede y el protocolo. Los clubes deberán determinar los implementos para el entrenamiento, tales como balones, conos o estacas, para usarlos durante 15 días y no podrán incluir o añadir ningún otro durante ese lapso. Tampoco estará permitido el uso de elementos que entren en contacto con la piel de los jugadores, como petos y bandas elásticas, a menos que ya vengan incluidos en el kit de desinfección y entrenamiento que se entrega a cada jugador. Este kit debe contar con 45 tapabocas, 45 pares de guantes, un par de gafas de protección industrial, gel hidroalcohólico o alcohol glicerinado, con una composición de alcohol superior al 60% y ropa de entrenamiento para 15 días. Es opcional marcar los productos de hidratación y otros como bandas elásticas o pesas. Los clubes deben certificar ante la D-Mayor la instalación de la carpa a la entrada, la capacitación de las personas involucradas en esta fase y el aseo y desinfección de las áreas de la sede para que pueda ser habilitada. ¡Gracias!